Con un puñal clavado en el cuello, así llegó al hospital Viedma una mujer de 18 años quien a madrugada de este martes cuando consumía bebidas alcohólicas en compañía de su pareja fue herida de gravedad por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia. Ha sido agregada con arma blanca, según el informe de este servicio indica que tiene su diagnóstico de ingreso como trauma penetrante en cuello por arma blanca. Según las primeras investigaciones la víctima tras ser apuñalada logró llamar a una amiga quien la trasladó a esta emergencia del hospital. La víctima por la lesión que ha sufrido en el cuello todavía no puede expresar, no puede hablar entonces esperamos su recuperación para que nos pueda proporcionar mayor información. Por su parte la abogada de la Fundación de Apoyo Legal a la Familia señaló que la víctima tiene un hijo de 3 años y que desde hace 4 años sufre violencia por parte de su expareja por lo que no descartó que la expareja sea la autor del caso de tentativa de feminicidio. Situaciones de violencia que ella no habría denunciado y lamentablemente es posible que haya culminado esta relación con este hecho. Al momento la víctima permanece internada en terapia intensiva del hospital Viedma donde se encuentra en observación.